El bicicleta es un deporte de vértigo, de mucha alegría, de disfrute y se necesita que solamente montenla en la bicicleta y no que disfruten de ella y aprendan del vértigo. En el recorrido de la pista usted va a encontrar diferentes obstáculos, que es lo que le da la alegría a la competencia. Las ventajas que yo le veo al bicicleta es la disciplina. Si usted no tiene fuerza en sus piernas, difícilmente va a pedalear. Los brazos, en el tren superior, los brazos, necesitan los brazos tener una buena moción, mucho equilibrio y para poderse sostener en los peraltos. Poder sostener al adversario y tomar decisiones cuando salto y cuando no. La bicicleta que se usa para el bicicloss es una bicicleta de acuerdo a la categoría, de acuerdo al nivel de habilidad. Generalmente son bicicletas livianas que le permiten al deportista hacer su salto. En el bicicloss hay técnicas que son muy específicas, por ejemplo el salto, todos los niños tienen que aprender a saltar. Otra técnica que es muy utilizada es el sostenido. Es cuando el deportista jala la bicicleta, con los pies la empuja y la cicla se va en una sola llanta, la llanta trasera. A eso se le suma el paso a ras, es un movimiento de coordinación, bicicleta, cuerpo y el espacio que el deportista supera en el momento de pasar. Y el gesto de salida, donde todas sus fuerzas tienen que estar concentradas en la mente y en el movimiento del cuerpo. ¿Qué parte del cuerpo? La pélgica. Es lo que ayuda a que la bicicleta salga con muy buena velocidad. Estamos invitando a toda la comunidad de Icaruí para sentir esta disciplina a través del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de la Ciudad.